La Secretaría de Prevención de Adicciones realizará el día 22 de noviembre de 9 a 12 horas en el Paseo Cultural Castro Barros, una jornada preventiva en el ámbito educativo. Se trabajará con los alumnos de quinto grado de las escuelas de capital que participaron de las capacitaciones del programa Quiero Ser. Además, se elegirá el nombre del personaje representativo de la Secretaría que trabajará a favor de una vida sana y feliz y se premiará al alumno ganador. Secretaría de Prevención de Adicciones Gobierno del Pueblo de La Rioja